Tenemos nueva temporada de Brawl Stars, puede que la mejor temporada que hayamos tenido hasta ahora y aquí vamos a jamear Muy buenas gente, mi nombre es Alvaro845, bienvenidos, nuevo vídeo de Brawl Stars, donde ya me están pidiendo que reclame las recompensas de la temporada 25 Bueno, había reclamado prácticamente todo, pero sí que tengo 23 star drops que no tenía fano marciano, o sea, me están insultando en mi cara Vale, de momento no quiero activar esa pantalla, vamos con las recompensas porque tenemos que abrir, pues bueno, un montón de drops que tendremos por aquí Y vamos a ver que nos sale porque este vídeo empieza ya a saco directamente abriendo algunos star drops, vale, uno y pico que no está nada mal, sobre todo para empezar A ver, el primer legendario, uh, pensé que iba a ser legendario chaval, justamente hablo de legendario y justamente sale algo, bueno, bastante tocho, vale Eh, fama marciana que sigue subiendo, de momento vamos a abrir, estos son los 23 que he podido acumular, tenía ahí un pin de Larry que no está mal Eh, un super especial que me va a dar un poquito de blines, que estoy en el máximo, o sea, de hecho debería gastármelos cuanto antes Porque ahora en el nuevo pase de batalla no me va a dejar ni tan siquiera poder utilizarlos, pero bueno, me da igual porque de momento vamos a ir avanzando Y gastándonos absolutamente todo lo que podamos, vale, estos son los de la temporada pasada, o sea, es simplemente, ya me gemé el pase anterior Y bueno, pues se ha acumulado algunos, eh, star drops, no son demasiados, he de decir que al final, los últimos 15 días no he jugado tantísimo Y no he sumado tantos puntos porque he estado más pendiente de las mutaciones, de conseguir huevos, etc Temporada Godzilla está aquí y ahora lo que nosotros necesitamos es ver esta nueva temporada La skin de Tik me parece brutal y en general todo lo que tenemos en esta temporada está muy, muy guapo El Tik está meca, eh, Hidora, a ver, no sé ni leerlo, Hidora, o sea, da, hacéos idea de que nos vamos a comprar cosas que no sé ni pronunciar Tenemos también nueva tienda donde ya puedo rescatar a Lily Fresa, que es la skin que me faltaba de la última compra que hicimos La voy a activar para tenerla ya disponible, la semana dorada también que siga avanzando, con lo cual vamos a reclamar estas 150 monedas Y este drop, aunque tampoco me cuentes tu vida, amigo mío, bueno, pues un poquito más, el día número 4 que también lo tengo disponible Porque ayer no entré y aquí me dan 50 monedas y me parece que ya está Tenemos 10 premios Star por la cara, a ver, por la cara no, por haber descargado Squadbusters o haberte preregistrado en el caso de que en tu país no esté, ¿vale? Un segundo mítico que tenemos, esto empieza Y todavía ni siquiera ha empezado a gastar dinero, o sea, esto es lo gratuito, skin de Chuk perfectísimo, o sea, nunca me voy a quejar de una nueva skin Y 10 drops más, ¿vale? Un épico, un épico que, vale, pues tenemos un icono de Charlie, el Charlie aplaudiendo, que siempre es necesario tener Otro épico, segundo épico que vamos a tener ya en el día de hoy es Hank llorando Más drops, hijo de madre mía, macho O sea, esto, o sea, este juego está en su prime, básicamente, porque es que yo acabo de entrar, vengo con la idea, con la idea de nueva temporada Pues me compraré el nuevo pase de batalla, es decir, vengo con la idea de gastarme dinero y de momento no he hecho otra cosa que recoger cosas gratis O sea, es impresionante Vale, duplicadores de experiencia y aquí el regalo diario que el segundo está cerrado porque nos tenemos que comprar el nuevo pasecito de batalla Señores, al final de la tienda de Brawl Stars, código Álvaro845, os agradece muchísimo vuestro apoyo Se quita el código cada 7 días, pero no importa porque estamos de regreso en Brawl Stars y yo confío en vosotros Muchísimas gracias de verdad por el apoyo Comienza la gemeada, Brawl Pass Godzilla, conseguir Vamos a pillarnos el plus, ¿por qué? Pues porque podemos Y porque queremos y porque quiero la nueva skin de Tik, ¿vale? Eso es así Compra realizada correctamente, el pase plus que ya nos va a avanzar hasta la marca número 16 Pero nosotros vamos a ir a saco ¿Cuántas que más es esto? Es que, uff, venga, vamos de una, ¿vale? Vamos siempre pulsando, siempre pulsando, siempre pulsando, siempre pulsando Vale, directamente vamos a ir avanzando Esto no duele, esto no duele, esto no duele Ah, vale, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Estos son 30 marcas? No, son 40, no, son 50 Bueno, en cualquier caso son muchas marcas Vamos a avanzar el pase de batalla La gente muchas veces dice, oye, es muy complicado avanzar el pase de batalla No sé por qué, la verdad, pues fíjate En un momento, aquí hasta el número 45 Y vamos a empezar a abrir todas las cosas que tenemos A ver, los blines Me dice que tengo 16.000 blines Y lo máximo son 7.000 Que si me lo quiero gastar en algo Bueno, ya vendremos a gastarnos De momento, vamos a pillarnos puntos de fuerza para cualquier brawler Uy, cómo mola este icono, ¿no? ¡Qué guapo está este icono! Es la primera recompensa que tenemos Bueno, vamos a abrir el drop Que me va a salir un drop épico Que está muy bien Y vamos a, bueno, pues aquí No me quedará más remedio que guardarme todo eso para la fama A ver, van a meter más brawlers Ya los vimos en la bro top Entonces, me voy a guardar los puntos de fuerza Porque ahora mismo no quiero fama marciana O sea, fama marciana Para que me conozcan en Marte Venga, vamos a llevarnos aquí el extra de monedas 1.500 monedas Una nueva reacción Las reacciones de huevito me gustan mucho, ¿eh? O sea ¡Uh! ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vale Una skin Una skin Una skin Es lo que estoy necesitando Bueno, 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 bueno No está mal Una habilidad estelar Una habilidad estelar Aunque yo ya os digo Yo siento debilidad por las skins Vale, voy a pillarme solo las gemas Y los star drops Que es... Y el oro Vamos, que es lo que puedo recoger ahora Porque los blines no me deja Y aquí, bueno Pues 10 gemas Que me ayuden un poco a reponer Porque, claro Es una gemeada que nos hemos pegado Es una gemeada pura de gemas Vale Nuevo drop Es un especial De momento Tampoco me cuentes tu vida Amigo Vamos a pillar también más puntos de fuerza Siguiente brawler Lo tendremos al máximo el primer día Lo cual está muy bien Y vamos a seguir abriendo estos drops A ver Me ha tocado ya uno legendario Y eso que ni siquiera es el del final El del final es garantizado que sea legendario O sea, llevamos ya en este vídeo No hemos hecho más que empezar Y tenemos un montonazo De míticos Y de legendarios Que nos han salido ya En los drops Otro drop más Tendré que hacer un repaso también De, eh... De, bueno, pues todos los blines Que me estoy dejando por aquí Y lo que quiero es que en comentarios En comentarios Me digáis Por favor En qué Me tengo que gastar los blines Es decir ¿Cuáles son las skins Más rentables con blines? Poned varias Porque es muy posible Que alguna ya la tenga Entonces pues tendré que pasar a la siguiente Pero yo estaré leyendo Porque Tenemos que hacer un vídeo De Me gasto todos los blines que tengo ¿Sabes? O sea Lógicamente No los voy a estar acumulando ahí Para siempre Ya os recomendé Que os pillaseis a Amber Antes de que saliera la actualización Porque La han convertido en una skin legendaria Pero Más allá de eso Necesitaría saber Cuáles son las skins Que más os gustan a vosotros Bueno El sprite de la huella de Godzilla Ya vamos por la marca número 21 Avanzando súper rápido Quiero la skin de Tik Quiero la skin de Tik Y es que la necesito hoy La necesito ya Vale Monedas Nos vamos a pillar aquí Un poquito más de puntos de fuerza Que de momento Esto sí que los puedo Los puedo acumular Los créditos Son nuevos brawlers Que bueno Se me van acumulando Y al final acabarán Pasándose a fama No me quedará otra Nuevo drop épico Vale Me dan más puntos de fuerza Tenemos ya Bastantes De hecho O sea Yo creo que Me daría en dar para Dos Brawlers al máximo Drop legendario El segundo Y este Así por la cara Una skin Miran créditos Tío Que no necesito créditos Mira la fama marciana Como sube Venga Vamos a pillar aquí Un poquito de gemas Más gemas Más gemas Y El huevito A ver este Hostia Este me gusta A ver De momento debo decir Que el primero Me ha gustado bastante Uno mítico Uno mítico Señores Guarden silencio Guarden silencio por favor Vámonos Me dan puntos de fuerza A ver 200 puntos de fuerza Están muy bien Para un drop así De la cara Por la cara Sabes Pero No sé Igual tengo que empezar A pensar en gastarme este oro Sabes En hipercarro Otro mítico Vale 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 Tenemos tren fantasmal Me faltaba el gadget De Chuk Hay muchas cosas Que no me he pillado Porque Digo bueno Ya me tocarán en drops Es que te salen gratis O sea El juego está muy bien Sobre todo de cara A jugadores Free to play O sea Quiero decir Te salen skins Te salen Te salen Cosas A ver Esto es el pase de batalla Lógicamente Pues importa Si vas por el plus Pero incluso en el gratuito Me están saliendo Algunos drops Que ojito cuidado Porque los legendarios Estaban en la parte gratuita Os recuerdo Vale Vamos aquí Con un poquito de gemas Otro épico Que está muy bien Aquí unos puntitos de fuerza Perfecto Un iconito más Este es un Godzilla Que echa fuego Es bastante adorable Más gemas Más monedas Más gemas Me dejo aquí un drop Que es el número 39 Es un mítico No teníamos que habernoslo dejado Por favor ¿Cuántos míticos llevamos ya? 4 o 5 No lo sé Pero bueno Seguimos sumando Seguimos sumando Más oro Y aquí Venga Un corazoncito Ese Es el segundo que más me gusta De los pines Que nos han puesto A ver Puntitos de fuerza Gemas 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 Un drop Que es épico también Los épicos ya ni los cuento ¿Vale? Me dan duplicadores de fichas Con lo cual luego conseguiremos más drops todavía Y tendremos más recompensas Aquí tenemos otro drop Que este es un especial O sea que este es más ¿Vale? 9 iconos del jugador No me gusta tanto A ver A mí los iconos no me llaman tanto la atención Tengo el iconito de Team Queso Y con eso ya estoy feliz Pero vamos a desbloquear el primer aspecto de Team 30 gemas Gastamos 30 gemas Y a ver Quiero Los créditos no A ver Son 100 créditos O sea tampoco pasa nada por desbloquear los 100 créditos Vale Pues un poquito más de fama marciana Pero lo que quiero es esta pedazo de skin De Team Team Mecha Claro Vamos a utilizarlo ahora mismo Porque toca Guapo el icono ¿no? Pero escucha, escucha, escucha ¿Tú has visto? ¿Tú has visto esto? ¿Tú has visto esto? Que guapo está Tengo la mutación de Team Bueno tengo todas las mutaciones Lo hice en un vídeo Que te recomiendo que mires Porque en ese vídeo Desbloqueamos todas las mutaciones Con otra super gemada Estamos gemando demasiado Yo creo que en brostas Va a haber que bajarle el ritmo Bueno pero ya Otro día, otra semana Otro mes, otro año Vamos a jugar con Team En un modo de juego Donde sí que tengamos mutaciones activas Porque dado que nosotros Tenemos la mutación Pues vamos a aprovechar A ver Las partidas ahora mismo Son un caos Con las mutaciones ¿Vale? O sea Te explota el cerebro De hecho Si llevas tiempo Sin jugar a Brawl Stars Y de repente Llegas a abrir una partida Y empiezas a ver Lo de las mutaciones Vas a flipar Pero bueno Que guapo la skin Que guapo la skin Dios Me encanta Vale Vamos lanzando aquí La fuerza primera baja Aquí hay un Darryl ¿no? Este, este, este Ahí van Tres cabezas Tres cabezas El Darryl muere ¿no? Dios Que locura Vale, vale Espera Espera que se les pase la inmunidad Ahí, ahí, ahí Pero mira Las cabezas El Darryl muere otra vez Pero tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea No sé Si es No sé si me hace más gracia La skin O si me hace más gracia Lo roto que están Las mutaciones Vale Está muy guapa la skin O sea No me había parado nunca A mirar las animaciones De Victoria Y de Del Tic ¿Sabes? O sea Como los puñitos Se van abriendo Escucha Es que no tienen nada que hacer ¿Eh? Vale Tengo que cargar Es lo más importante Cargar Cargar Ultimate Estoy tardando muchísimo En cargar Aquí 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 empezamos Aquí empezamos Aquí empezamos Van las cabecitas Van las cabecitas Primera baja Es que en cuanto Tienes ya la primera Ultimate Luego lo bueno Es que enseguida Ya tienes la siguiente La siguiente carga ¿Sabes? Entonces ¿Ves? El león tiene que gastar Todos sus básicos En intentar En intentar sobrevivir Queda el Brock Por aquí A ver Cuidado que Aquí igual me he metido yo En un pequeño problema Vale Acabo de cargar la Ultimate Si lo hubiese cargado antes El león moría Vale Lanzo desde aquí las cabecitas ¿Vale? Vamos siguiendo las cabezas Perseguimos No, tío Quería que impactaran Está muy guapa esta skin Vale Seguimos con el pase de batalla Drop especial Este es el de partida normal Y tenemos aquí un huevito ¿Sabéis qué? Os sale el legendario 100% garantizado Si hacéis derecha, derecha, abajo Ha hecho arriba, ¿no? Vale, esto es mentira Es que hay algunos bulos ahí en TikTok Que te dicen No, no Si haces izquierda, izquierda Luego derecha Luego abajo, abajo Luego derecha Pues no No Pero es que hay gente que se lo cree En cualquier caso Seguimos 30 gemitas Porque aquí vamos a desbloquear Otro drop Vale, perfecto Pues nos dan esto Otras 30 gemitas Que vamos a poner por aquí Y me voy a llevar Monedas Monedas Y otra recompensa Porque este es el siguiente aspecto Este es un tick Completamente gris Gris oscuro Y la verdad Es que también tiene su punto, ¿eh? O sea, me parece A ver, es menos colorido Bueno, lógicamente tiene menos colores Es blanco y negro Pero también está muy guapo Oye, pues os digo una cosa, ¿eh? Dentro del juego se ve todavía mejor De lo que se ve fuera, ¿eh? O sea, no sé Bueno, ya me diréis vosotros qué pensáis ¿Sabes? Pero yo lo veo Muy, muy guapo esto Vale, esto Esto va para estos dos Que yo creo que no van a poder evitar Que acabe impactando Es que son demasiadas cabezas Demasiadas cabezas Demasiadas cabezas Vale, aquí viene otra Aquí viene otra Uy, ojito Cuidado con el Bass Cuidado con el Bass Vale, aquí tengo Que seguir golpeándole Vale, vienen las cabecitas a ayudarme ¡Matado a la Max! ¡Matado a la Max! ¡Ahí está! ¡Vale! Tenía que haber dado la hipercarga Mucho antes, tío Tenía que haber dado la hipercarga Mucho antes Jugadas destacadas, tío Y jugadas destacadas son Simplemente es la La mutación, ¿sabes? Que la cabeza Ha conseguido hacerse la triple Que le he matado a 7 personas Está muy guay, tío Cuando tiran los rayos O sea, ojalá poder utilizar Un ataque de rayos Con el... Con el TIC, ¿sabes? O sea... ¡Pah! Chavales, nos quedan dos marcas Para tener todo el pase de batalla Y sobre todo tener El último aspecto de TIC Y también el último drop legendario Empezamos por el drop legendario A ver qué nos sale Este era garantizado Es... ¡Oh! ¡Una hipercarga! ¡Tenemos una hipercarga! ¡No! Charlie hipercarga Vale, 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 vale Vale, 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 vale Chavales, mi cuenta Mis brawlers Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 brawlers Con hipercarga Ahora mismo Estoy muy contento No sé si me quedan... Me quedan algunas hipercargas todavía Por conseguir por aquí abajo Pero claro, con todo el oro Que hemos conseguido de esta gemeada Fijaos, 56.000 de oro Igual me podría hasta comprar las hipercargas Aunque bueno Si me van a salir Yo contento Pero vamos a por lo que hemos venido a buscar Porque quiero esta skin Es lo que veníamos a buscar Y es la skin completa Mitad gris, mitad dorada Está muy guapa Aunque debo decir que después de haber visto las dos anteriores No sé si esta es la que más me gusta, eh No sé si la última marca es la que más me gusta Desde luego el icono de jugador Antes os he dicho que los iconos de jugador no me atraían tanto Pero también, a ver, tengo una caca Sabes ahora mismo de icono de jugador Y es que no sé Este... Este está muy guapo, tío Está muy guapo Vale, me voy a poner esto durante esta temporada Esta temporada Godzilla Así que yo veo bien que vayamos con esto siempre ¿Qué os parece la skin? ¿Merece la pena? O sea, esta es la más bonita Tic Mecha o Tic Mecha Claro Yo creo que Tic Mecha Claro Para esto Yo creo que me quedo con la otra Con la estándar Pero ahora, cuidado con la de Tic Mecha Oscuro, eh Esta está muy bien En cualquier caso, vamos a probar la de Tic Mecha Sí o sí Tenemos que también utilizarla Lógicamente Era la última recompensa de la marca De este pase de batalla Brawl Stars Plus Que ya nos lo hemos hecho O sea, ya Supercell saca otra temporada Saca otra temporada O sea, vaya pedazo de skins que tenemos A ver Lo de las mutaciones es un poco fumada, eh Porque la verdad es que no te enteras de nada en las partidas Pero bueno No es mi problema porque yo estoy ganando O sea que como yo soy de los que gana Pues de momento no me importa Vale, primera baja Que ha sido pues nuestro compañero Que se ha hipermotivado Y ha avanzado demasiado Vale, uff No me había dado cuenta De que estaba el Brock también en el otro lado Digo, igual se ha echado hacia atrás Vale Estoy a nada ya de cargar De cargar mi ultimate, eh O sea que en cuanto empiezo a tener ya Ultimates Ahí van las primeras Vamos a ir lanzando El Brock que está intentando Eliminar todas las cabecitas Y yo por aquí Vale, 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 vale Aquí un poquito más Tío, la Pam esta es Como súper agresiva, ¿no? Cuidado ahora porque esto va a estar petado De trampas del Bo Que por cierto Si combinas la mutación de Bo Que puedes tener bombas infinitas Con el hecho De que también hay un gadget Que te permite explotarlas Pues eso puede estar también bastante bien Vale, cuidado ahora Porque tengo que eliminar la torreta de La torreta de Pam Antes de que mis cabecitas De alguna manera Lleguen a ellas Vale, el Bo debería estar muerto Ahí está, perfecto Vamos con la hipercarga Van ahí las cabecitas Van ahí las cabecitas Vamos, vamos, vamos Tiene Qué pena que no haya llegado ninguna Vale, ahí está De nuevo otra vez Volvemos Es que No te enteras de nada De lo que ocurre en las partidas ¿Sabes? No te enteras de nada De lo que ocurre en las partidas Vale Ay, me ha matado la torreta de Pam Vale, solo les queda una muerte Solo les queda una muerte A ver si llego A ver si llego A ver si llego A ver si llego Dejadme, dejadme, dejadme Por favor Por favor, por favor Solo, solo huraquilsita Solo huraquilsita Todo Dios está con mutaciones O sea, no penséis que esto es abuso ni nada Cada uno está jugando Pues con las mutaciones que tiene Solo que yo tengo muchas mutaciones No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A poder utilizarlo Te lo has pasado bien Me lo he pasado muy bien Somos jugadores telar Y he de decir que Me molan mucho Las nuevas skins de esta temporada Y pensaba que iba a ser muy difícil Mejorar las skins de la temporada pasada Pero creo que Supercell lo ha vuelto a hacer Vamos a recoger el último drop Que es este de aquí Con el que cerramos el vídeo 50 moneditas Moneditas Señores Código albar845 En la tienda Para apoyar el contenido De este canal Moradito Coméntaselo a un amigo Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao